Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Lalo Catalán y te queremos invitar junto a los Lumacazos este sábado 15 de febrero a celebrar la noche y la fiestoca de los enamorados en el asilo de Cuncumén. Están todos cordialmente invitados a pasarlo bien desde las 21 horas hasta las 5 de la madrugada. Bailable de amanecida con la mejor cumbia ranchera. Junto aquí les habla Lalo Catalán y los Lumacazos. Recuerden este sábado 15 desde las 21 horas en el sector del asilo de Cuncumén.